Hola, soy Astrid Haddad y quiero felicitar a Canal 11 por sus 60 años. Muchísimas gracias por todo lo que nos han dado, por ser una opción ante la televisión comercial con sus programas inteligentes, divertidos, profundos. Muchas gracias, tuve la suerte de colaborar en programas como Itinerario y otros más. Yo los felicito de todo corazón por sus 60 años y sigan dándonos más. Muchas gracias. ¡Gracias!